Y el aplauso lindo para el llano de ese aplauso Hasta la derecha en la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Y el aplauso para el llano está bonito Papi verde como yo, papi verde como yo Papi verde para Eliana, papi verde como yo Y que los cumplan feliz, que los pueda cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año igual, diez mil Eso, y que Dios te bendiga Celebremos señores con gusto, ese día de placer tan dichioso Que en tu día te encuentres gozosa y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nada perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó ¿Qué pasó? Y dice mesa, y mesa, pero que mesa que más aplauda Pero que mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda el mar Y el aplauso para el llano, por favor Con mucho cariño y parte de tu novio Esposo 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 Eres la mejor de todas para describir las palabras sobre algo, dice La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es mi apariencia siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que le enamora Y tú eres en pocas palabras la mejor de todas Y el aplauso y la panas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas para describirte las palabras sobre algo La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es una feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que le enamora Tú eres en pocas palabras la mejor de todas Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, haremos todas las pobres Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soy Si nos te da, te llevo de mano corazón, y ahí nos vamos Si nos te da, de todo lo demás nos olvidamos Si nos te da, si nos te da Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano, al menos el calor, con la pasión Y en el otoño, cuando las horas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Ahora el caballero, dígale allí, véala de frente, que todos escuchemos y dígale Te amaré toda la vida, fuerte, que todos oigamos Te amaré toda la vida ¿Ya? Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso ruino prosa Quizás con una rosa, pero puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a notar Sabes una cosa Te quiero reina hermosa y te entrepan una rosa La vida que me muera Que la doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Que yo tengo Que ahora sin ti no puedo Si es flaco Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bonito ¿Dónde está? ¿Hace cuánto que no se le ha arrodillado? Ya hoy se le arrodilló dos veces Ya con eso ganó Ya que no pida más en el año Ya Reina, ¿sí le ha gustado? Sí, qué bueno Si decías que no tenemos que empezar otra vez No, mentiras Muñeca, aún se levanta con mucho cariño de parte De tu señor esposo ¿Sí, sí? ¿Sí, señor? Claro que sí Como autoridad Pido una canción que no la tenemos Son mayor Pero vamos a cantarla un pedacito Dice Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada Una sorpresa Una mentira Reina, espero te haya gustado Esta hermosa cerrada Te agradecemos por culminar Nos queda una canción que tú quieras escuchar Algo que tú quieras dedicar Algo que tú quieras oír No sé si quieres alguna de Vicente De Juan Gabriel De José Alfredo Te lo pido por favor Te pareces tanto a mí ¿Cómo así? Te lo pido por favor Para siempre Entrega total Motivos Motivos es de Vicente Fernández ¿Podría ser maestro Motivos? Bueno, un fuerte aplauso para esta mujer ¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué caro! ¡Inspirado! Yo ven ahí ¡Aplausos! ¡Dipas! 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 Una rosa pintada de azul es un motivo, una cilindra de estrellita de amor es un motivo, escribir un juego es fácil si existe un motivo. Y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía, unos ojos bañados de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo de amor. Y me quedo mirándote a ti, yo mirándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tu decisión. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!